Ahora Chun-Li volvería, suscríbete y dale like al video en los próximos 5 segundos para no tener mala suerte durante todo 2024 ¿Querés saber cuándo volvería Chun-Li? ¿Volvería Chun-Li? ¿Por qué no vuelve Chun-Li? Tengo miles de preguntas, todas referentes a la skin Chun-Li, como también abarca a Street Fighter Dentro del Fortnite, evidentemente quiero aclarar porque no lo dije y habrán personas pensando que me refiero a Street Fighter de verdad o algo Dentro de Fortnite, no la colaboración ¿Por qué no vuelve? Vamos a analizar varios puntos El primero es su historial en tienda, ¿hace cuánto no vuelve Chun-Li? Mejor dicho, primera pregunta a responder Bueno, hace 570 días, alias un año y medio, que no vuelve Chun-Li a la tienda de Fortnite Ahora, ¿por qué no vuelve Chun-Li a la tienda de Fortnite? ¿Por qué dejó de salir? Las otras skins también, evidentemente las otras skins de Street Fighter Lo cual podría disuadir un poco a las personas porque podría hacerte creer que lo que no vuelve es la colaboración en general O no vuelve la colaboración en general por X motivo en particular Pero es simplemente por esta skin, según tengo entendido Ahora, Epic Games puede salir con cualquier cosa Yo aclaro que esto es otra cosa totalmente ajena a Epic Games Yo información no tengo, como podrán imaginar Soy un simple youtuber con 50.000 suscriptores Que muchísimas gracias a todos, llegamos hasta hace poquito Y nunca lo dije en un video Entonces, muchas gracias a todos Pero soy un simple youtuber Epic Games evidentemente no tiene nada de contacto conmigo Y yo estoy tirando mi teoría Y mi teoría es que Chun-Li no vuelve por el motivo que están viendo en pantalla Yo no digo más nada Yo no dije nada, ninguna palabra No pongan esa palabra en los comentarios porque de hecho les borra el comentario YouTube inmediatamente Pero todos sabemos el motivo por el cual Chun-Li no vuelve a la tienda Y es el mismo motivo por el cual Chun-Li es deseada por todas las personas que juegan Fortnite Les dan unas desventajas, sí, tienen que jugar con una sola mano Pero la gente la quiere la skin, no sé por qué Yo no voy a decir nada La cuestión no vuelve por eso mismo Porque Epic Games ya se dio cuenta de todo lo que sucede alrededor de esta skin Y evidentemente no quiere tener nada que ver con eso No pueden nerfear la skin Porque sería que las personas que compraron esa skin Por ese motivo Ya entraremos en debate si está bien o mal No pueden acceder a la skin que ellos mismos quisieron comprar O sea, compraron, pagaron por eso Pin Si vos le cambias esto Probablemente la mayoría de usuarios saldrían a quejarse Y Epic Games esto ya lo sabe Pero no va a volver la skin a la tienda Al menos no dentro de, yo qué sé, 100 días Porque parece ser una decisión bastante rotunda de Epic Games El que no vuelva a la skin Para evitar, bueno, que sucedan más cosas al respecto, ¿no? Luego No me acuerdo cuál era la otra pregunta Pero seguramente ya te respondí todo lo que a vos te interesaba saber Y nada, voy a terminar el video acá Porque ya se me fueron todos Realmente a todos les interesaba nada más saber por qué no volvía O si iba a volver Y ya está Más preguntas Es inútil responder Nos vemos Suscríbete y dale like, papá Chau